Hoy nos volvemos a ver Y aunque aparentas aquellos años de joven en los que tanto te amé Quiero que sepas que no hay nada que temer Pues yo no vengo a cobrarte lo que tú me hiciste ayer Total, leña que se apaga no da calor ni placer Si te sientes preocupada porque piensas que tu idilio lo voy a echar a perder Quiero que sepas que ya no estás en mi vida Y que hoy más bien me da risa pues ya tengo otra mujer Si te sientes preocupada porque piensas que tu idilio lo voy a echar a perder Quiero que sepas que ya no estás en mi vida Y que hoy más bien me da risa pues ya tengo otra mujer Música Ve y cumple con tu deber Si consideras que lo bello que vivimos Yo fui quien lo echó a perder Dile a los niños que yo fui malo contigo Y en los años compartidos no te supe comprender Si el amor del que nacieron fue solo tinta y papel Ve y cumple con tu deber Si consideras que lo bello que vivimos Yo fui quien lo echó a perder Dile a los niños que yo fui malo contigo Y en los años compartidos no te supe comprender Y el amor del que nacieron fue solo tinta y papel Habla de mi lo que quieras Saca el rencor que te queda para que te sientas bien Y me perdonas si como padre y esposo No te supe dar el puesto de señora y de mujer Habla de mi lo que quieras Saca el rencor que te queda para que te sientas bien Y me perdonas si como padre y esposo No te supe dar el puesto de señora y de mujer